de la ciudad de Yucatán. Hemos llegado a minutos por la transparencia y doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al representante suplente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en Yucatán ante el secretariado técnico municipal Sergio Bermond, con quien estaremos platicando del gobierno abierto municipal. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Agradecemos la oportunidad que tenemos para acercarnos a la gente y vincularlos con el ejercicio de gobierno abierto en el municipio. Estamos muy contentos porque en el mes de junio terminamos el proceso de encuestas. Me permites recordarle al auditorio que el gobierno abierto es un mecanismo de participación ciudadana en el que se le escucha a la sociedad, se habla con las personas, se les pregunta qué son los problemas públicos que más les duelen y a partir de aquí iniciamos la etapa de co-creación que es trabajar de la mano con la autoridad en la solución de estos problemas. Este mecanismo de participación ciudadana prioriza que la propia ciudadanía identifique cuáles son los problemas públicos con los que desea trabajar con base a la incidencia en algunas personas. Durante el mes de junio llevamos el proceso de encuestas en comisarías, lo terminamos con gran éxito, hubo una coordinación entre sociedad civil, autoridades municipales y el propio instituto y salimos a 15 comisarías, visitamos 15 comisarías en las que estuvimos preguntando respecto a, primeramente, cuál era la calificación que ellos les daban a ciertos servicios públicos municipales. A partir de aquí pasamos con una segunda pregunta en la que solicitábamos que nos indicaran cuáles son los problemas públicos más prioritarios para ellos, para comenzar a rankear. Y a partir de aquí, en la tercera pregunta, que les pedimos que nos indicaran cuáles son los temas más importantes o más relevantes para ellos y que si no se atienden, pues afectaría el desarrollo de su comunidad. Dimos paso a una cuarta pregunta en la que les preguntamos, oye, ya nos calificaste cuáles son los servicios públicos, tus servicios públicos, ya nos indicaste cuáles son los prioritarios y los temas necesarios de atender. Ahora, ¿cuáles son tus problemas específicos que tú ves en tu comunidad? Y dimos paso a la quinta pregunta que nos indicaran cuáles eran sus propuestas a las autoridades municipales para atender estos problemas públicos. Y tuvimos muy buena respuesta. La verdad que las personas se mostraron muy receptivas, muy participativas y le apuestan a este ejercicio. Oye, Sergio, ¿qué van a hacer con todas estas respuestas, con todo esto que encontraron con esta participación ciudadana? Esta es la primera parte de las consultas. La consulta en campo presencial y ahorita va, falta la segunda parte de las consultas, que es una consulta en línea, que ya el propio secretariado de técnico municipal definirá cuál va a ser la plataforma a través de la cual se realizará. Posteriormente, nosotros comenzaremos a identificar cuáles son los problemas públicos más recurrentes, porque tú sabes que hay problemas, hay muchos. Sí. Entonces, no se pueden trabajar todos. Tendríamos que ir identificando cuáles son los que tienen mayor afectación en más personas y a partir de aquí, iniciar las mesas de co-creación para que la ciudadanía participe, identificando cuáles son las soluciones a estos problemas que ya se vislumbraron. Oye, Sergio, pues este es un apoyo importante para todo el gobierno, porque de alguna forma anteriormente, cuando no existía el gobierno abierto, pues ellos iban atendiendo las cosas conforme a su prioridad, conforme a su objetivo, conforme a su visión. Pero ahorita, ¿qué mejor oportunidad para los gobiernos el poder contar con la voz de los ciudadanos y poder satisfacer finalmente la necesidad prioritaria del ciudadano? Sí, justamente esto es una nueva forma de gobernar, en la que ya no se toman decisiones sobre un escritorio, porque al final el día nosotros detrás de un escritorio no tenemos el panorama completo. Ahorita salimos, preguntamos, y las personas sorprendentemente tienen esta capacidad de identificar cuáles son los problemas, porque ellos los sufren, ¿no? Por supuesto. Y tienen la claridad de cómo resolverlos. Y que esto cambia de localidad en localidad, porque tal vez en una localidad el problema principal, no sé, pensando, es la energía eléctrica, pero tal vez en otra localidad el problema principal es el agua potable. Sí, justamente uno pensaría que los problemas públicos son generalizados y no es así. Existen particularidades en cada una de las poblaciones en las que nosotros visitamos. y te repito, los problemas son muchos y este es el primer inicio en la etapa de consultas en el Secretariado Municipal. Ahora, las siguientes actividades, lo que nos platicabas de que viene en este programa de gobierno abierto, ¿esto lo anuncian ustedes en algunas redes sociales o la gente que quiera participar, cómo puede acercarse? Sí, una vez que ya hayan definido cuál va a ser el siguiente método de consulta, cuál va a ser la plataforma, nosotros iniciaremos, vendremos acá a invitarlos a participar y que, porque necesitamos llegar a más personas y que más personas participen y que tengamos esta amplitud de conocer cuáles son los problemas públicos. Entonces, esa sería la etapa que viene para dar inicio a las etapas de co-creación. Sin embargo, algunas personas tal vez dirán, bueno, yo no quiero esperar a la siguiente etapa porque tengo un problema o veo un problema en mi localidad y necesito externarlo para ver si se puede hacer algo. ¿Puede haber un acercamiento? Sí, por supuesto, nosotros estamos receptivos a cualquier tipo de propuesta que tuviesen, estamos receptivos a cualquier problemática que ellos tuviesen. Están los canales de comunicación abiertos con el instituto a través del correo electrónico gobiernoabierto arroba inaipyucatán.org.mx y también está el micrositio donde pueden consultar la numeralia de los resultados de las consultas en comisarías. ¿Cómo cuántas personas encuestaron en las comisarías? Salimos a encuestar y obtuvimos un resultado de 821 encuestas en comisarías. ¿Era casa por casa o ponían un módulo en algún lugar? Inicialmente establecimos un módulo, pero justamente con la sociedad civil y con el gobierno municipal tuvimos esta flexibilidad por si no se acercaban ir a recorrer las casas y las calles de las comisarías para el efecto de tener las problemáticas de las personas. Sergio, ¿algo más que desees compartir con nosotros? Pues invitarlos a cualquier persona que quiera consultar qué información se tiene en cuanto a este secretariado, invitarlos a visitar el micrositio que se encuentra en la página www.inaiipyucatán.org.mx y si quieren participar de manera directa pueden enviar un correo electrónico, manifestar su interés en participar en estos ejercicios y lo canalizamos con su representante de la sociedad civil. Perfecto, pues nosotros vamos a estar bien pendientes de la información que se genera y por supuesto ya saben que este es su espacio, cuando así lo deseen pueden regresar. Muchas gracias. Gracias, buen día. Nosotros vamos a continuar con la información y hasta listo Humberto.